María Santísima María Santísima Luz del amanecer Vengo a entregarte mi pequeño corazón Querida María Luz Celestial Tu manto me envuelve Querida María Luz Maternal Llévame a Cristo en tus brazos de amor En tus brazos de amor Llévame a Cristo en tus brazos de amor Luz del amanecer Vengo a entregarte Mi pequeño corazón María Santísima Luz del amanecer Vengo a entregarte Mi pequeño corazón Querida María Luz celestial Tu manto me envuelve Querida María Luz maternal Llévame a Cristo En tus brazos de amor En tus brazos de amor María Santísima Luz del amanecer Vengo a entregarte Mi pequeño corazón María Santísima Luz del amanecer Luz del amanecer Vengo a entregarte De mi pequeño corazón Querida María Luz celestial Tu manto me envuelve Tu manto me envuelve Querida María Luz eternal Luz del amanecer Llévame a Cristo En tus brazos de amor En tus brazos de amor Luz del amanecer Amén. Todos los monastarios, todas las comunidades luz, todos los grupos orantes y seres orantes espalhados en los cuatro cantos de este planeta, saludamos también a Madre María Ximani de Montserrat, Fray Elías del Sagrado Corazón y Fray Lucas del Monte Sinaí, que luego estarán con nosotros nuevamente en el día primero para la aparición extraordinaria de María en el Centro Mariano de Figueira. Y en el día de hoy, vamos a comenzar nuestra vigilia con el diario de la misión de Oriente Medio, para que renovemos nuestros corazones en el apoyo a esta misión, que sigamos siendo uno solo, una sola obra, para manifestar el plan de Dios en esta tierra. Después del diario de la misión, escucharemos el mensaje de María transmitido a Fray Elías en el día de hoy, y en seguida daremos inicio a nuestro trabajo de oración. Queremos recordar a todos que en el día 12 de marzo tendremos el segundo encuentro anual de los hijos de María. Este momento en el que nuestra Madre Divina nos llama a renovar nuestro compromiso con ella. Y nuestra Señora pidió que todos sus hijos pudiesen participar de este encuentro de alguna forma. El encuentro será en el Centro Mariano de Figueira. Y todos aquellos hijos de María que no puedan participar físicamente pueden enviar un vídeo o un áudio con fotos enviando un saludo para este encuentro y renovando sus votos con Nuestra Señora. Esta es una forma simple que Nuestra Señora nos convida a renovar el espíritu de la unidad que apesar de la distancia entre todos los hijos de María que apesar de la distancia entre todos los hijos de María vamos ahora dar inicio a nuestro trabajo nos uniendo a los misioneros en Turquía uniéndonos a los misioneros en Turquía. Relato del día 17 de febrero de la ciudad de Ancá. Nos continuamos con las oficinas con las crianças. Antes de ontem hicimos un panel, una composición en conjunto donde cada uno daba su contribución. Una dinámica ligada al proceso de busca de harmonia y de construcción en conjunto. Participaron también los funcionarios, las crianças, los misioneros. Fue el Manifesto Pela Paz. Colocavamos las músicas y las personas daban su contribución de acuerdo con lo que estaba sentido en el momento. Fue un trabajo bastante especial que mobilizó bastante las personas. Fizemos también una oficina de agil. Es un trabajo bastante curativo que busca colocar las personas en contacto con la energía de la tierra. Un trabajo también ligado a la busca de la forma, de la harmonía. Las crianças le gustaron mucho. Fue bastante interesante. Y al final del día, tuvimos una compatibilización con todos. Los funcionarios, los missionarios, los segurancias. Todos participaron de esta compatibilización que hicimos a través de música. Tocamos, cantamos. Fue un momento de mucha unidad. La casa. ¿Voy a pensar? ¡Vamos! 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 Nos �ago y las hallazones. de la quinta-feira del día 18, trabajamos pintando los 14 painéis que fueron los pedidos para pintar en la entrada principal de los refugiados en la Açã, con temas bastante interesantes, bien ligados a la crianza, a la armonía, a la paz, muy colorido, fue bastante bonito hasta. Después del almozo, hicimos una integración con los funcionarios, ellos están nos pidiendo que en el final de la tarde cantemos, en fin. Y en paralelo a eso, las historias que van sucediendo, ¿no? Ontem, llegó un padre con un garoto, los dos eran músicos en Irán, y tuvieron que salir rápidamente de la. El garoto que estaba al lado de 12 años, lloraba mucho, daba mucha dó. Y con el tiempo, fuimos conversando con ellos, en fin, él pegó el violón que nos llevamos, comenzó a tocar, super virtuoso garoto, con un don magnífico para tocar, y fue, aos poquitos, él salió todo sorridente, todo contente, y nosotros también, ¿no? Y fue así una liberación muy grande. Entonces, historias como esas, así, tienen varias de día a día, cosas que están sucediendo, que las personas llegan nos contando lo que sucedió con la familia, varios parentes que fueron mortos, otros están presos, torturados. Entonces, cada día que pasa, estamos siendo forjados en esta condición de escuchar las historias más increíbles. Y, de alguna forma, ir mudando un poco el estado de las personas. A gente sabe que esta mudanza es, a veces, por poco tiempo, porque ellas van a volver a una realidad, pero creo que un poco se abre y María puede entrar en sus corazones y trabajar neles. Música Música Gracias por ver el video. Oración Universal de Fe para la Purificación Planetaria La amada cruz de los que se consagran en el fin de los tiempos. Hijos míos, será por la cruz que cada uno acepte que mi purísimo corazón triunfará en el mundo y logrará la victoria en todas las almas que nunca clamaron por Dios, porque yo las rescataré. El triunfo de su propia cruz es posible. El camino que ustedes deben realizar les promete una transformación profunda y rápida en estos tiempos. Hijos, no teman cargar con su propia cruz, con la cruz de su entrega, de su esfuerzo y de su constante caridad. Carguen con su cruz con ánimo y valentía para que pronto el mundo y la humanidad se libren del error. La cruz, para los que se consagran en el fin de los tiempos, no tiene fin, porque es una cruz espiritual plena en ofrenda y sacrificio por todos los que no llevan su propia cruz. Hijos, les parecerá imposible lo que les digo, pero el mundo deberá ser purificado también por la cruz que todos acepten cargar sin miedo. El amigo Sirineo ahora será Jesús, el Rey, quien cargó la peor cruz por todos ustedes. Pero Él, en su infinita sabiduría, compartirá con los suyos la gran cruz del mundo para que así las almas se puedan salvar. Siéntete digno de recibir esta gracia de poder compartir con tus hermanos una cruz que la mayoría no quiere cargar por sí mismo. La cruz no será sufrimiento, sino que será el motivo de que tu corazón y tu vida alivien el peso que ocasiona la humanidad a todo el universo. No te sientas solo en todo este trayecto de cargar con la cruz. Sabes que a tu lado están los ángeles y los arcángeles que aliviarán todo el mal que ocasiona el adversario. Si Jesús venció en la cruz, ustedes, mis hijos, deberán vencer mediante una entrega mayor. La cruz de la humanidad pertenece a todos. Quien acepta el camino de la consagración, acepta tomar una parte de esa cruz, para que la sagrada victoria ocurra en los demás, en los más pecadores y en los más perdidos. Eso fue lo que mi hijo hizo por todos. Tomó la cruz del mundo y la cargó en su espalda silenciosamente e hizo triunfar el proyecto redentor del Creador. Ustedes, mis niños, no tendrán una cruz tan pesada como la que tuvo el Rey. Ustedes podrán abrazar todo lo que el Padre les envíe, así como Jesús abrazó la cruz. No será todo belleza para los autoconvocados, porque al tomar una parte de la cruz deberán ver el sentido oculto de la misma en estos tiempos. Hijos, no les hablo de sufrimiento ni de grandes sacrificios. Les hablo de aceptar los tiempos de renuncia, los tiempos de entrega, los tiempos de una confianza mayor en la voluntad del Padre, sin juicios ni comentarios. Aceptar la cruz de la voluntad infinita no es resignarse, sino que es abrir el corazón y el alma para comprender los misterios del cielo y de todo el universo más allá de sí mismo, más allá de la comprensión mental. Ustedes, mis niños, han visto la crueldad humana en este mundo de hoy, han comprendido la indiferencia y han pasado por fuertes experiencias. Ahora que la misión en Turquía finalizará su primera etapa, eso no significará que todo estará resuelto en esta humanidad. ¿Quién compartirá el dolor del semejante o al menos el dolor de quien tienen a su lado todo el día? ¿Quién amará por encima de sí el llamado divino y responderá sin condiciones? ¿Quién aceptará en esta hora la cruz del mundo para que todo el dolor sea aliviado? Ahora sé, mis hijos amados, que muchos de ustedes nunca querrían escuchar hablar de sacrificio ni de cruz. Pero llegó el momento, los 144.000 están convocados por la Madre del Mundo para ayudar a cargar la cruz de la humanidad, la cruz del odio, la cruz de la indiferencia, la cruz de la falta de amor. Los 144.000 están siendo llamados para cargar con la cruz de todos los reinos de la naturaleza. Están siendo llamados para cargar con la cruz del reino mineral, totalmente ultrajado. Con la cruz del reino vegetal, totalmente devastado. Con la cruz del reino animal, totalmente mutilado. Con la cruz del reino débico y angélico, totalmente desplazado, del aura de los reinos menores. ¿Quién amará esa cruz, así como mi Hijo los amó a todos ustedes? Sus universos internos estarán siendo removidos y sus espíritus recibirán la gracia de definirse. Seguir a la Madre de Dios no es solo ser colmado por la misericordia y por la gracia. Servir a la Madre del Sol significa disponerse día y noche para ayudar en lo que sea necesario. Así, hijos míos, algún día aprenderán a amar el plan más allá del propio sentir, más allá de sus familias y de sus hábitos, más allá de esta humanidad y de este mundo. Amar la cruz que el Padre hoy les ofrece es aprender día a día a amar el plan de Dios y toda su obra creadora en otras dimensiones. Los seres humanos hoy están siendo llamados para que abandonen en este tiempo crucial todas sus preferencias y vivan el plan de Dios, así como la Sagrada Familia lo vivió por cada uno de los reinos creados. Dios, ¿quién aceptará este ofrecimiento con sabiduría y discernimiento? Todos en este momento están tomados de mis manos para aprender a caminar como niños hacia una entrega mayor y verdadera. Les agradezco por responder a mi llamado. Los despierta a la verdadera realidad planetaria, vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Madre de los Refugiados. Y vamos a comenzar nuestra oración a pedido de Nuestra Señora a pedido de Nuestra Señora escuchando un áudio que Madre María Shimani de Montserrat grabó con la oración universal de fe para la purificación planetaria. Oración universal de fe para la purificación planetaria. Confío en el Todopoderoso porque sus manos de misericordia se extienden hacia mí. Confío en la presencia del Poderoso Hijo porque Jesucristo nuestro Señor nos redimirá. Confío en la autoridad de su ministerio. Confío en la divina predicación de sus santas palabras. Y sobre todo, confío en la omnipotencia de su amor crístico. Confío en la omnipresencia del Espíritu Santo porque sus siete dones pueden descender sobre todo el planeta. Confío en el poder de su ciencia porque nos revela todo el universo. Confío en la existencia de la divina sabiduría porque guía día y noche a las jerarquías y a las criaturas. Confío en el temor de Dios porque sé que el Padre nunca permitirá que me separe de Él. Confío en los siete dones porque son los rayos visibles en la manifestación de la obra de Dios. Confío en la sagrada fuente femenina. Confío en la soberanía universal de la Madre del Mundo. Confío en la concepción y en la encarnación del Hijo que María, siempre Virgen, gestó en su purísimo vientre. Confío en el reinado de la paz y en la vivencia de todos los milagros que la Santísima Madre ha realizado en mí. Confío en la verdad de sus palabras y en la manifestación sublime de su santa maternidad. Confío en su omnisciencia porque ella es la creadora de todas las obras de luz en el mundo. Confío en el poder de su infinito amor y en la intersección de su conciencia por cada uno de nosotros. Confío en la caridad de su guía y en la humildad de sus obras. Confío en su autoridad celestial porque ella convierte a los corazones y salva a las almas perdidas. Confío en la existencia de todos los arcángeles porque ellos sirven a nuestro Padre Dios. Confío en los comandos celestiales y en todas las legiones de la luz. que llevan adelante el proyecto de la redención de la humanidad. Confío en el arcángel Miguel porque él es nuestro protector durante las batallas. Confío en el arcángel Gabriel porque él es el anunciador de la palabra divina y es el juez de todos los ángeles caídos. Confío en la magnitud del arcángel Metatrón porque su fuego divino ilumina nuestros espíritus y guía nuestros caminos. Confío en la divina ciencia del arcángel Rafael porque cura y sana todo lo creado. Confío en la potestad del arcángel Uriel porque protege a los mundos internos y fortalece nuestra unión esencial con el Creador. Confío en la presencia del ángel de la guarda porque obedientemente sirve y protege cada uno de nuestros pasos. Confío en la oración perpetua que su voz divina pronuncia. Confío en la protección de sus alas ante los embates del enemigo. Confío en su santa paciencia, en su divino consuelo y en su sagrado refugio, el que él tiene para nosotros. Sí, confío en que todo eso existe, por lo que a nada temeré, porque soy un hijo de Dios y soy parte de su sagrada obra creadora. Que el Altísimo se apiade de mí cuando no le corresponda. Que me dé fuerza y valentía para purificarme. Que en la entrega, en la confianza y en la renuncia descubra la verdadera salida hacia la libertad interior. Que se cumpla la voluntad de mi Padre en esta sagrada humanidad. Amén. Por si. Amén. 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 Estamos reunidos por un plan mayor, junto a nuestra Madre, junto al Señor, caminando firmes hacia una nueva humanidad, con una conciencia de amor y fraternidad. Vamos a cantar, con una sola voz, con paz y esperanza, por un mundo mejor. Únete al corazón de María, donde las estrellas brillarán. Únete al corazón de María, siempre juntos en la oración. Clamando al cielo por nuestra salvación. Con nuestros hermanos nos damos la unidad entre las naciones, la paz y la humildad. Bajo el mismo sol, bajo el mismo Dios, todos esperamos. A Cristo nuestro Rey, a Cristo nuestro Rey, vamos a cantar, con una sola voz, con paz y esperanza, por un mundo mejor. Únete al corazón de María, donde las estrellas brillarán. Únete al corazón de María, siempre juntos en la oración. Amando al corazón de María, siempre juntos en la oración. Amando al corazón de María, siempre juntos en la oración. Amando al corazón de María, siempre juntos en la oración. Amando al corazón de María, siempre juntos en la oración. Amando al corazón de María, siempre juntos en la oración. Amando al corazón de María, siempre juntos en la oración. Con nuestros hermanos buscamos la unidad Entre las naciones la paz y la unidad Bajo el mismo sol, bajo el mismo Dios Todos esperamos a Cristo nuestro Rey A Cristo nuestro Rey Vamos a cantar con una sola voz Con paz y esperanza por un mundo mejor Únete al corazón de María Donde las estrellas brillarán Únete al corazón de María Siempre juntos en la oración Clamando al cielo por nuestra salvación Únete al corazón de María Donde las estrellas brillarán Únete al corazón de María Siempre juntos en la oración Clamando al corazón de María Clamando al cielo por nuestra salvación Clamando al cielo por nuestra salvación Clamando al corazón de María Clamando al amor que ella espera que oremos todos los días, vamos a proseguir orando, pediendo a ella que fortaleza nuestros corazones, como humanidad, para que se cumpla en nosotros, tal como pronuncian estas palabras. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel del amor imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel del amor imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel del amor imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo, para que encuentren el amor de la madre de Dios. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Purísimo corazón de María, madre y reina de la paz, castísimo corazón de San José, obrero y vigilante de las almas, sagrado y divino corazón de Jesús, les imploramos en nombre de la humanidad que el reino de Dios se establezca hasta que se cumplan los mil años de paz. Amén. Purísimo corazón de María, madre y reina de la paz, castísimo corazón de San José, obrero y vigilante de las almas, sagrado y divino corazón de Jesús, les imploramos en nombre de la humanidad que el reino de Dios se establezca hasta que se cumplan los mil años de paz. Amén. Cántico 40. Amén. 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 Oh Virgen María, fuente celestial, derrama tus gracias en la humanidad. Sobre tus hijos respondemos a tu llamado maternal, siempre orando, siempre siguiendo el plan mayor. Señor de Dios, Santa Virgen María, fuente celestial, derrama tus gracias en la humanidad. Sobre tus hijos respondemos a tu llamado maternal, siempre orando, siempre siguiendo el plan mayor. Santa Virgen María, fuente celestial, derrama tus gracias en la humanidad. Sobre tus hijos respondemos a tu llamado maternal. Santa Virgen María, fuente celestial, derrama tus gracias en la humanidad. Todos juntos, una vez más. Santa Virgen María, fuente celestial, derrama tus gracias en la humanidad. Sobre tus hijos respondemos a tu llamado maternal. Ahora, nada, no. Siempre siguiendo el plan mayor de Dios Y vamos a abrir el camino Y vamos a abrir el camino Para que María pueda derramar sus gracias sobre sus hijos Del mundo entero Vamos a orar las Ave Marías en diferentes idiomas Comenzando con Español Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Portugués Ave María Cheia de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Mãe de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Cheia de gracia el fruto de tu vientre Jesús Santa María Mãe de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Cheia de gracia el fruto de tu vientre Jesús Santa María Mãe de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Ave María Cheia de gracia el fruto de tu vientre Jesús Santa María Mãe de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Inglés Ave María Fue de gracia el Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendita es la fruta de tu vientre Jesús Santa María Mãe de Dios Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Fue de gracia el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendita es la fruta de tu vientre Jesús Holy Mary Mãe de Dios Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Fue de gracia el Señor es contigo Bendita es la fruta de tu vientre Bendita es la fruta de tu vientre Jesús Holy Mary Mãe de Dios Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary Fue de gracia el Señor es contigo Bendita es la fruta de tu vientre Bendita es la fruta de tu vientre Jesús Holy Mary Mother of God Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sing Hail Mary Full de gracia el Señor es contigo Bendita es la fruta de tu vientre Jesús Holy Mary Mother of God Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quechua Pachacamac mi que es pichisunki María Huntaskan kanki kuyang kuyang apuyan kanguang Kami kanki samin chaskan japan warmi kunamanta Samin chaskan jatak mi que es pichisunki María Huntaskan kanki kuyang kuyang apuyan kanguang Kami kanki samin chaskan japan warmi kunamanta Samin chaskan jatak mi que es pichisunki María Huntaskan kanki kuyang kuyang apuyan kanguang Kami kanki samin chaskan japan warmi kunamanta Samin chaskan jatak mi que es pichisunki María Lumpa María Apuyan k deadlines Lumpa María Huntaskan kanki kuyang kuyang apuyan konguang Kami kanki samin chaskan japan warmi kunamanta Samin chaskan jatak mi que es pichisunki María Lumpa María, apuyá, mamá, Ullapuay, konokáiko, uchaliko, kunamanta, Kunampas, huaneniko, patapipas, samami, Cinco, pachá, mamá, mikes, pichisunki, maría, Juntas, kankankik, kuyakuyon, apuyayankamon, Kami, kankik, saminchas, kallap, mamá, mikunamanta, Saminchas, kallatak, miwisa, ikimanta, pakarimo, jesús. Lumpa María, apuyá, mamá, Ullapuay, konokáiko, uchaliko, kunamanta, Kunampas, huaneniko, patapipas, samami, Guarani. Tupánimo, Maite y María, Niamandua, uchenerenu eke, Tupá, oindendive, Kunyakwera, aputele, Jehovasapuva, hanemembu, Uvá, marangatueteva, oindere tepupé, Jesús, Tupá, su María, Eñenpo, eo, rebege, Reco, vaivare, Koanga, jaopa, ara, Rojo, pebe, Ko, uvú, apéa, rigui, Taupé, shakena, Tupánimo, Maite y María, Niamandua, uchenerenu eke, Tupá, oindendive, Kunyakwera, aputele, Jehovasapuva, hanemembu, Uvá, marangatueteva, Oindere tepupé, Jesús, tu paz su María, enyebóeo re-reje, re-coba-ibare, co-anca-ja-o-pa-ara, ro-ho-pe-ve, co-u-bu-la-pe-are-gui, tau-pe-cha-kena, tu-pa-nemu-ma-i-te-i-maria, nyaman-du-a-gu-je-ne-re-no-en-je, tu-pa-o-intentive, cu-ña-cu-era-apu-te-pe, je-ho-ba-sa-pu-va, han-em-em-bu, u-va-maranga-tu-e-te-va, o-i-derete-pu-pe, Jesús, Jesús, tu paz su María, enyebóeo re-reje, re-coba-ibare, co-anca-ja-o-pa-ara, ro-ho-pe-ve, co-u-bu-la-pe-are-gui, tau-pe-cha-kena, tu-pa-nemu-ma-i-te-i-maria, nyaman-du-a-gu-je-ne-en-je, tu-pa-o-intentive, cu-ña-cu-era-apu-te-pe, je-ho-ba-sa-pu-va, han-em-em-bu, u-va-maranga-tu-e-te-va, o-i-derete-pu-pe, Jesús, tu paz su María, enyebóeo re-reje, re-coba-ibare, co-anca-ja-o-pa-ra, ro-ho-pe-ve, co-u-bu-la-pe-are-gui, tau-pe-cha-kena, tu-pa-nemu-ma-i-te-i-maria, nyaman-du-a-gu-je-ne-en-je, tu-pa-o-intentive, cu-ña-cu-era-apu-te-pe, je-ho-ba-sa-pu-va, han-em-em-bu, u-va-maranga-tu-e-te-va, o-i-derete-pu-pe, Jesús, tu paz su María, enyebóeo re-reje, re-coba-ibare, co-anca-ja-o-pa-ara, ro-ho-pe-ve, co-u-bu-la-pe-ai-gui, tau-pe-cha-kena, chavante. As a Virgem Maria, ime-same-sire-on, re-no-u-otai-mere-ho-iba, eu-a-in-ira-as-pas-den-pa-i-wa, tan-a-dura-a-ra-se-ma-den-pa-i-wa, Jesus, Maria-i-pe, ha-inu-hana, u-o-ma-erot-re-mono, u-au-as-ten-re, au-au-idure-ri-wades-ramu-noma-ane. As a Virgem Maria, ime-same-sire-on, re-no-u-otai-mere-ho-iba, eu-a-in-ira-as-pas-den-pa-i-wa, tan-a-dura-a-ra-se-ma-den-pa-i-wa, Jesus, Maria-i-pe, ha-inu-hana, u-au-ma-erot-re-mono, u-au-as-ten-re, au-au-idure-ri-wades-ramu-noma-ane. As a Virgem Maria, ime-same-sire-on, re-no-u-otai-mere-ho-iba, eu-a-in-ira-as-pas-den-pa-i-wa, tan-a-dura-a-ra-se-ma-den-pa-i-wa, Jesus, Maria-i-pe, ha-inu-hana, u-au-ma-erot-re-mono, u-au-as-ten-re, au-au-idure-ri-wades-ramu-noma-ane. As a Virgem Maria, ime-same-sire-on, re-no-u-au-tai-mere-ho-iba, eu-a-in-ira-as-pas-den-pa-i-wa, tan-a-dura-a-ra-se-ma-den-pa-i-wa, Jesus, Maria-i-pe, ha-inu-hana, u-au-ma-erot-re-mono, u-au-as-ten-re, au-au-idure-ri-wades-ramu-noma-ane. As a Virgem Maria, ime-same-sire-on, re-no-u-au-tai-mere-ho-iba, eu-a-in-ira-as-pas-den-pa-i-wa, tan-a-dura-a-ra-se-ma-den-pa-i-wa, Jesus, Maria-i-pe, ha-inu-hana, u-au-ma-erot-re-mono, u-au-as-ten-re, au-au-idure-ri-wades-ramu-noma-ane. Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero, y yo te amo, y te pido perdón, por los que no creen en ti, no te adoran, no te esperan, y no te aman. Amén. Cántico 25 El ave mensajera ya posó sus pies en los cerros sagrados, en el Valle de la Paz, con su luz tocó a las almas, liberando el pasado, y sauró la llamatrina con su Hijo amado. Santa María de la Paz, con amor te saludamos, Santa María de la Paz, blancas rosas te ofertamos, Santa María de la Paz, oh estrella que nos guía, Santa María de la Paz, tu mensaje nos impulsa a la transformación. Un altar fue elevado, un nuevo templo consagrado, un portal al infinito, un portal de salvación. Santa María de la Paz, con amor te saludamos, Santa María de la Paz, con amor te saludamos, Santa María de la Paz, oh estrella que nos guía, Santa María de la Paz, tu mensaje nos impulsa a la transformación. Santa María de la Paz, con amor te saludamos, Santa María de la Paz. Somos hijos de María, hijos de la redención Sus guerreros de la paz, sus guerreros del perdón Somos hijos de la gracia y de la misericordia Pues en Cristo renacemos cuando le decimos sí En nuestro corazón Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, tantas rosas te ofertamos Santa María de la Paz, oh estrella que nos guía Santa María de la Paz, tu mensaje nos impulsa A la transformación Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, blancas rosas te ofertamos Santa María de la Paz, oh estrella que nos guía Santa María de la Paz, tu mensaje nos impulsa A la transformación Seguimos orando en italiano Seguimos orando en italiano Ave, oh María, llena de gracia y de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Santa María de la Paz, con amor te saludamos Amén. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Déu vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Beneïde sou vous entre toutes les femmes. Et béni est le fruit du votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Déu vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Beneïde sou vous entre toutes les femmes. Et béni est le fruit du votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Déu vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Beneïde sou vous entre toutes les femmes. Et béni est le fruit du votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Déu vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Beneïde sou vous entre toutes les femmes. Et béni est le fruit du votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Déu vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Beneïde sou vous entre toutes les femmes. Et béni est le fruit du votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. 5. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous. 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 Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Amén. Cántico número 30. Vamos a hacer una oferta a la Regina de la Pache, a la Reina de la Paz, de Medjugorje, para que la paz de María reine en este mundo. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère dédiée. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère dédiée, priez pour nous, pauvres pécheurs. Amén. 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 Están adotados a ti mi hede, Jumulce, Jézus. Assunión, Sús Mária, Istenek, Szent Anya, imádkozál életünk bűnösükert. Más es halalón aláján. Amen. Udvizili, Mária, que él emelteles, az urvon te veled. Aldot vos te az Assunja között. Están adotados a ti mi hede, Jumulce, Jézus. Assunión, Sús Mária, Istenek, Szent Anya, imádkozál életünk bűnösükert. Más es halalón aláján. Amen. Udvizili, Mária, que él emelteles, az urvon te veled. Aldot vos te az Assunja között. Están adotados a ti mi hede, Jumulce, Jézus. Assunión, Sús Mária, Istenek, Szent Anya, imádkozál életünk bűnösükert. Más es halalón aláján. Amen. Polakom. Zdrowas Mário, uáskis peúna pan stovum. Zdrowas Mário, uáskis peúna pan stovum. Más es halalón aláján. Zdrowas Mário, uáskis peúna pan stovum. Más es halalón aláján. Zdrowas Mário, uáskis peúna pan stovum. 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 amén. Cántico 26. Ave María, ave María, invocamos tu presencia, Madre Divina. Ave María, 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 María. Ave María, Padre Divina, me consagro a ti. A tu corazón, a tu amor, a tu luz, a tu verdad, a tu cura. Ave María, Padre Divina, me consagro a ti. A tu corazón, a tu amor, a tu luz, a tu verdad, a tu cura. Misericordia, 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 de ti promiene la luz universal. Misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia, misericordia. Redención, redención, redención. Para este planeta. Liberación, 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 liberación. Perdón, perdón, perdón. Para este planeta. Liberación, liberación, liberación. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Para este planeta. Misericordia, 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 misericordia. Misericordia, misericordia, misericordia. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mi ser fortuna. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. la liberación y la redención de nuestra Madre Santísima para nuestros hermanos de África oramos en Amarico la liberación de la Madre Santísima 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 en Amarico en Amarico la liberación de la Madre Santísima la liberación de la Madre Santísima la Madre Santísima la Madre Santísima la liberación de la Madre Santísima Amén 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 ¡Suscríbete! 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 In my heart, holy flame, of eternal praise, shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Amén. Seguimos orando em mandarim. Ai, desculpa. Amém. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Y así vamos comenzando a renovar nuestros votos como sus hijos, como sus soldados. Relembramos a todos, todos aquellos que no van a poder participar del encuentro de los hijos de María en el Centro Mariano de Figueira, que envíen este saludo que Nuestra Señora nos pidió, este saludo simple, pero que construye el espíritu de la unidad entre todos los hijos de María. Agradecemos a todos por terem participado de esta vigilia de oración. Deixamos a todos con las palabras de Nuestra Señora. ¡Gracias! 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 Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Meu coração imaculado é esse mesmo planeta. E esse é o planeta que acolhe todas as criaturas de Deus. A tudo o que foi criado, o que nestes tempos necessita de redenção. Rezemos. 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 Amém. Amém. Sobre muitas almas caídas. Submetidas pela arte do inimigo. Pela confusão e pela perdição. Minha coroa de estrelas. Descendeu sobre elas. Descendeu sobre elas. Descendeu sobre elas. E a própria luz do universo celestial. A que brota de meu coração puríssimo. A que brota de meu coração puríssimo. Redimiu as almas. E elevou a todos os seres. E elevou a todos os seres. Ao grande coração de Deus. Agora em glória ao Padre celestial. Agora em glória ao Pai celestial. Pela existência de meu imaculado coração. Cantemos ao mundo. Cantemos ao mundo. Os atributos da Mãe Universal. Meu coração os escuta. E também os acolhe. Não só quero que escute o mundo. Sino também os universos. Não somente quero que escute o mundo. Mas também os universos. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Plena é tua graça. Unidade está em ti. Sagrada energia. Feminina. Gestas em ti. A nova humanidade. Ó Suprema. Pai universal. Pai universal. Intercede por nós. Seis a superfície da terra. Queridos filhos meus. Aplausos. 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 Aplausos.